Es un llamado a todos a cuidar a cada uno de estos cuatro elementos que generan la vida. Por ello, hay que tener un respeto a cada uno de ellos y a cada uno de estos espacios. Tenemos aquí un círculo, un espiral, que en sí significa el inicio de algo. Significa el costo, el espacio, el tiempo. Es decir, el inicio de algo y la continuidad de ello. Hace miles de años empezó la vida en este mundo, en este universo. Y estamos hasta ahora y no sabemos cuándo la determinada. Entonces, eso significa el tiempo. Inicia algo y crece. Y va creciendo. Es como cuando botamos una piedra hacia el agua y empieza con una pequeña ola, pero va creciendo. Eso significa el tiempo. Entonces, mis amigos, para un poco compartir, que ustedes puedan entender de cómo es nuestra forma de pensar y así poder tener una relación armónica en diferentes culturas que vivimos aquí en este territorio, en este espacio. Un llamado a todos para que ahora que estamos en un nuevo pacho, en un nuevo tiempo, en el tiempo, en el capa, es decir, el nacimiento de un nuevo líder, de un nuevo ser, que el nuevo líder nos llevará a...